Antes de presentar la primera pareja, creo que el tema del día fue la discusión ayer de Pampita con Moria Kazán. Ayer fue top, todo el día de hoy también, todo el mundo sigue hablando, hay 200.000 personas de afuera esperando. ¿Cómo está cada una después de ayer? Si quieren aclarar algo más, si quieren decir algo, Caro, Moria. Está antes la señora, es más jovencita. Bueno, Caro, lo que quiera decir. Mucho más jovencita. No hay necesidad del mucho, respetar a los mayores. Hay diferencia, hay diferencia. Bueno, después llegaste a tu casa, ¿qué pasó? ¿Qué sentiste? ¿Te dijeron algo? ¿Qué pensaste? Yo creo que fue la luna llena, esa fue mi conclusión. Viste que la luna nos hace cosas, obviamente, nos traspasa. Algo pasó ayer, algo de las estrellas, no sé. ¿Y hoy cómo te sentís? Yo divina, a mí no me pasa nada. No, 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 estoy hablando con Caro. Yo bien acá, como siempre, trabajando. ¿Comoria, Comoria, bien? Re bien, sí, ya nos saludamos todos. Ah, saludamos. ¿Cómo nos vamos a saludar? Perdón, señor, ¿cuánto hace que estoy en este show yo? No sé cómo dice esa. Bueno, no sé, tengo muchos años y yo soy absolutamente funcional al show. Quiero decir que esto no es ni el principio ni el final de mi vida. Y yo no soy legranesca que le debo la vida al público. Le debo la vida a mí, a todo lo que hago y al público que me sigue. Y que doy la vida por el público o no. O sea, vengo acá con todo mi profesionalismo como todos los años. Las peleas que se pueden armar, sí o no, son en el momento. Yo me levanto de acá, no, ni siquiera me levanto. En el momento que me hizo dar la evaluación, yo ya me olvidé. Para mí esto es show. Yo lo que pasa, que si alguien me dice, o sea, hemos tenido este tipo de peleas de jurados, de jurados durante mucho tiempo. Si alguien me dice, en una evaluación, suponte, me parece que yo regalo 10. ¿Qué es la diferencia? Es una cuestión semática, pero no estamos en una clase de literatura. Ella dice, yo pongo 10 y lo que me parece pésimo a mí, otros le regalan 10. Era la diferencia entre poner y regalar. Yo lo que quise decir es eso, que yo no regalo notas, porque para mí esto es un show, es un show del bailando donde hay gente que no baila. Por lo tanto, para mí vale una previa, tal vez más que el baile. Y un baile virtuoso que no me ofrece nada, o que sensorialmente no me hace explotar, a mí no me provoca nada. Entonces pasa eso. Entonces hay que evaluar un show todo completo. Otra cosa que voy a decir. Yo respeto mucho la producción de este programa. Respeto mucho este programa, porque este programa, para estar aquí este año, hubo que hacer mucha cosa. Lo sé por usted, por todo lo que pasa en América. Hay que poner en marcha toda esta factoría. Esto no es, nosotros somos, es la bombera, son los cámaras, es todo lo que hay. Acá no se trata, tampoco quiero hacerme la popula, proletaria y salvar al grupo. No. Para poner este show en marcha hay mucho que hacer. La producción hace mucho más de lo que se hace, no se puede hacer. Y lo que quiero decir es que si alguien me subestima a mí, diciendo que la producción me viene a decir algo que yo tengo que hacer, la producción me puede venir a decir lo que quiera, pero después yo tengo mi criterio, mi criterio estético y ético. Por lo tanto yo soy funcional al show, la paso bomba, me divierto y llego a mi casa y duermo tranquila y a la mañana vengo, bueno, o vengo a grabar cuando tengo que grabar, a la noche estoy divina. Hoy ya llegué y me saludé con la señora, a la cual admiro profundamente por su resiliencia y por todo lo que ha pasado en la vida y ayer habrá tenido un brote, porque yo no le dije nada, le dije regalar. Me parece que las dos, la luna llena, la luna llena. Pero la semana anterior había dicho en una nota, porque había dos personas que admiraba, mi hija por sobre todo, porque es una persona de inteligencia espiritual, emocional, maravillosa y por su resiliencia a la señora, por todo lo que pasó en la vida y por lo que sigue atravesando. Estas son cosas ni puteadas de tránsito. En realidad, no sé por qué a la gente, o sea, se conmovió porque debe ser, venía muy paz, venía muy paz todo esto. Entonces saltó, yo soy una especie, yo sé que empiezo a arrancar. Lo pregunto porque además hasta el ojo y a la mañana me preguntó, están bien moris y papitas. Y pobre pibe, imagínense ver estas dos abradillos, estas dos locas, ¿qué les pasa?